Asesino, torturador, monstruo. Así calificaron a Zadolfo y Gule, los Oradrim. Aunque pagaron cara su decisión. Ejecutaron al mago por sus crímenes y sellaron su cadáver destrozado en el Reino de las Sombras. Parece que temían que pudiera regresar. Y no lo temían en vano aparentemente. Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en Diablo 3 y vamos a resucitar a este tío. Y hay niñas que corren por aquí con una animación muy rara. Y gente fumando. Y loros con cuerpo de cuervo. Y una mazmorra aquí. Con gente así nunca se sabe. Y me meto en las cloacas de nuevo. Conducto anegado. A ver, oh, ¿qué es esto? Es un niño que está llorando. ¿Por qué está llorando el niño? Voy a aplastar ratas. Oh... Diablo era el más joven de los demonios mayores, pero también el más peligroso, ya que su dominio sobre el terror lo hacía inmune al miedo. Poseyó y corrompió a gran cantidad de humanos, pero finalmente fue atrapado en una piedra de alma y desterrado al abismo insondable hace 20 años. ¿Hace 20 años? Y las que se ocultan bajo la arena, que los libros. Bien, pero si encontramos alguno, me gustaría echarle un vistazo. Escúchame, no tengo tiempo. Los guardias de Belial me vigilan constantemente. Es un niño. ¿Emperador Hakam? Disculpa mi comportamiento en la corte. Los guardias me habrían matado si te hubiera hecho caso, pero ahora intentaré ayudarte. ¿Qué majo? Debes dirigirte al oasis. Yo puedo abrir esta puerta. Yo también. Tengo un pedazo... arco... o ballesta, o como se llame. Ya sé que me estoy perdiendo un montón de conversaciones seguramente muy interesantes, pero... ¿Cómo ha ocurrido esto? Tengo las manos atadas. No. Entre mis asesores y la guardia imperial controlan todos mis movimientos. He intentado resistirme, pero la influencia de Belial es poderosa. Pero ahora, tú me has dado una oportunidad. Tal vez... Sí, sí. Vamos, que es un pelea inútil. Niño de mierda. ¡Y! ¿Qué tal cadáveres? ¿Se apetece daros un baño en las cloacas? Conmigo. Mmm. ¡Tamadre! ¿Inmune? ¿Cómo que inmune contra una flecha? Ah, claro. Es inmune contra la relentización. Lo que decía antes. En el capítulo anterior, quiero decir. ¡Plaf, plaf, plaf! ¿Qué es eso? Que acabo de matar. Los malditos se crearon hace siglos durante una plaga necrótica en Kejistán. Los infectados observaban con terror como la piel se les volvía negra y moría. Ni siquiera las medicinas más potentes pudieron contener la descomposición. Los afectados entraban en un estado de letalgo y sus cuerpos se apilaban en lugares oscuros donde descansaban. ¡Qué asco! ¡La luz a un 20! ¿Cómo que un mint aquí cojones dice este tío? Eh, bueno, va a subir al nivel 20 pronto. Y tendrá su última habilidad en ese nivel. O algo así. ¡Ahí! Al suelo he dicho. Al suelo. Además, cosas de Caín. Joder, sí que ha estado en sitios el tío este. ¡Andariel! Eso lo he matado yo. Joder, era la única fémina de los demonios. Ayudó a los demonios menores muchos años, pero acabó por perder la fe en sus planes. Hace 20 años, apoyó el retorno de Diablo y ocupó la Ciudadela del Ojo Ciego. Pereció a manos de unos valientes héroes. Unos valientes héroes. ¿Sidric Rippin se llamaba? Frenese. Es curioso que en todos estos juegos siempre hablan de gloriosos héroes, pero nadie recuerda sus nombres. ¿No os parece? Si tan gloriosos son, deberían cantar cosas sobre ellos y no decir son gloriosos héroes que han muerto y ya está. No sé, no sé, no sé. No se sabe. Y más cadáveres. Cadáveres amigables. Cuando haga el juego de tierras salvadas online. Haré un bicho que será cadáver amigable. ¡Oh! He conseguido un dorado. ¡Qué guay! ¿Qué coño es una brigantina? A ver. ¡Oh! Es armadura. A ver. Petos raros. Yo llevo un petos raro. Ah, es una mierda, pero bueno. Va a vender. Eh, ¿qué me he perdido aquí? No lo sé. Espero que nada. ¿Por qué siempre voy por el camino correcto? Quiero ir por el incorrecto primero. Y descubrirlo todo y luego ya ir por el correcto y acabar con la misión. No quiero rushear nada. Maleta suerte la mía. Quiero tener poca suerte. No quiero ser un suertudo ahí que lo hace todo bien. Si no es divertido. Vale, genial. Para eso he vuelto. Como siempre. Vale. Me pongo una regla. No voy a hacer esto nunca más. No voy a volver. Han pasado cinco minutos. ¡Ay! ¿Qué es eso? Ahí es brillante el fondo. Y vuelvo. ¡Ah! Kleptomanía. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Ahí está. Nah, no soy tan kleptomano. ¿O sí? Mmm, no. Sendero lo oasis. Muy bien. Poco a poco. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Uf! Nunca había visto un lugar así. Yo sí, en el Guild Wars. ¿Qué son esas cosas volantes? ¿Son arpías o...? ¡Oh! Duriel es el gemelo de Andariel. Creo que conspiraron para que Diablo liberase a Mephisto y a Baal. Aunque antes apoyaran a los demonios menores. El señor del dolor. Los refugiados servirán a sus esclavos. Y tú servirás de cadáver. Venga, ataca ya. Ha subido de nivel. Tu acto ha sido muy noble, guerrero. ¿Qué? Te mostraré por qué es tan importante esta habitación. Porque tiene un arcón con un azul. La guardia imperial pretendía llevarse a estos refugiados. No sabía qué hacer. Me la soplan los refugiados. Me importa el loot. No yo. Coge lo que quieras de sus arcones. Pero si no hay una puta mierda en sus arcones. Caga. Puta extra. Para eso mato a este genuino. Bueno, me da una experiencia y eso. A ver. Guardián cuando te queda poca vida. El templario repela a los enemigos cercanos y te cura. Aumenta tu regeneración de recursos. Gracias. Eso espero. Porque si no, te mataré. Así que estas cosas... Esperan a juntarse en grupos gigantes antes de atacarte. O algo así, supongo. De momento no me atacan. ¿Qué es eso? Una flor. Ah. Sí, ¿veis? Hasta que no estén muchos juntos, no te atacan. Normalmente solo pensamos en los adversarios que nos encontramos en Tierra Fibre. No. Pero los halcones sangrientos dominan los cielos con ferocidad. Estos pájaros de alas carmesí esperan hasta que la presa sea vulnerable para balanzarse sobre ellos. Observa sus sombras en el suelo y prepárate para... ¿De biche? ¡Qué guay! Me encanta su modelo. Vamos a ver qué digo. Para los que dudan de la utilidad de mis estudios, presento aquí mis averiguaciones sobre el derviche de Duna. Me llevó muchos años comprender la realidad de estas extrañas y mortíferas criaturas. Mis fuentes indican que son restos malditos de magos que invocaron demonios cuyo poder superaba su control. ¿Por qué se tienden a hablar una encima de otra? No, no, no. Su afirmación ya no es correcta. No, no, no es... Me están poniendo de los nervios los pajaritos estos. Cabrones, carroñeros de mierda. Que te muera. ¿Huesos? ¿Huesos? Esta zona es bastante grande, aparentemente. Seguro que tiene un par de mazmorras más. Oh, un pozo. Con dinero y algo más. Oh, un topacio. Sí, casi lo dejo ahí. Porque son blancos. No deberían ser azules o algo así. Como estos. Oh, cuántos críticos. Venga, teletransportaros. Hacia mis chakrams. Otro amarillo. Qué suerte tengo hoy. A ver. Me añade protección, pero no me mejore nada más. Así que a vender. Máscara de voodoo mágica. Pues vale. Corre con las flores de los pueblos. Oh, otro único. Toda la creación. ¿Has visto a ese enemigo? Sí. Estoy bastante seguro de ello. Aún no soy tan fiel. Oh, otro único. Hay dos únicos juntos. Vaya. Eso sí que es nuevo. Hay tres únicos juntos. Porque también hay un grupo de únicos juntos. Y vienen las águilas. Está mal. No, está mal. Sí, transportate a tu muerte. Un montonazo de azules. Gratuitos. Poción, gracias. La puedo vender luego. Y un montonazo de vida también. Oh, y otra cosa amarilla. Joder, qué suerte tengo. ¿Qué es un arnés? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi arnés? ¿Hola? ¿Arnés? Ah, es esto. Es un cinturón solo de bárbaro. Ay, qué joder. Pero bueno, experiencia gratis. Experiencia gratis. Para todo el mundo. Más huesos. Con dinero dentro. No sé dónde estaba el dinero de esos huesos, la verdad. Pero bueno, lo que ellos digan. Esto me recuerda un poco a la ciénaga del acto 3 de Diablo 2. Acto 3 de Diablo 2. Joder. Trebalenguas. Serpiente. ¡Pah! ¿Qué es esto? Protección. ¡Meh! Ni siquiera blancos ya sueltan. Sueltan grises de mierda. ¡Vale! Corred, insensatos. Sigue Andal. Oh, vaya esta pesada de la sanguijuela. Joder, esta zona es inmensa. Sótano para tormentas. Venga. ¿Por qué está en una casa el sótano? No lo sé. Oh, hay un tío aquí. No te lo puedo asegurar. Estás le gordete. Estás tan bueno. Venga, dame pasta. Experiencia. Gracias. Pensaba que era hombre muerto. Me dedico a desatascar los acueductos. No está bien pagado, pero encuentro muchas cosas para vender. Echa un vistazo. Sí, sé. ¿Qué es esto? Reliquia mágica seguidor. Estas cosas me dan esas habilidades. ¡Cállate! Estas cosas me dan lo que pone en su descripción cuando las tengo en el inventario. ¿Son como reliquias? O no entiendo qué son. Voy a quedármelas de momento hasta que no sepa qué hacer con ellas. Y esto lo voy a vender, creo. Voy a encontrar muchos azules más. No, me hace falta desencantarlo. O como se diga, siempre se me olvida. Reciclar. Desencantar de toda la vida. Reciclar mis huevos. Y aquí hay otra cueva. Nivel 1. O sea que esta será larga. Esta será muy larga. Joder, esta zona es inmensa. No veo el fin. No veo el fin. Voy a cortar aquí un momento y voy a completar esta mazmorra. Y cuando salga, grabo de nuevo y os comento que encontré ahí abajo. Así que hasta ahora. Bueno, ya estoy aquí. Y bueno, la mazmorra ha sido bastante más pequeña de lo que yo me esperaba. Al menos será mucho más corta que la última que exploré en uno de los capítulos anteriores. Que era inmensa, ya lo he comentado. Pero bueno. He obtenido un poco de experiencia. Sobre 1000 o 2000 de oro. Y unos cuantos azules para vender o desencantar o reciclar o cualquier cosa que sea. Curiosamente me pasó lo mismo que me pasa en todas las mazmorras. Y es que... Encontré primero la salida a nivel 2. Y luego ya... Fui a... Oh. Es que tenía que ir aquí en un principio. Y luego ya encontré los caminos secundarios. Pero en un principio no iba a bajar como igual que dije. No sé qué es esto. Mato a 100 enemigos mientras huyo. Eh... No quería volver. Pero en el último momento no sé por qué decidí. Bah, voy a volver. Total, no estoy grabando. Y no en vano. Porque en los caminos que no he explorado he encontrado 2000 de oro por lo menos. Y un montón de enemigos, cofres, experiencia y de todo. Que si no hubiera ido me habría perdido bastante. Pero bueno. Voy a... Antes de seguir con esto voy a intentar al menos explorar el contorno de esta zona. Eh... Creo que voy a acelerarlo así no tenéis que verlo todo entero. No. 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 Estos huesos están cerca del agua Pero están secos ¿Qué ha ocurrido? ¿Habéis escuchado eso? Joder, que mal rollo Son las tres y media de la mañana Y estoy escuchando voces Oh, mierda No tenía que haberlo hecho Joder, que mal rollo ¡Hostias! Hijo de puta Os mato de sed Emprendedor ¿Qué es eso? Recoge 50.000 de oro Recogido bastante A ver qué me dicen de este tío Prometió que guiaría a sus seguidores Desde la pecaminosa Caldeus Hasta el paraíso de Mierzo de Libia Que no era condenado Y que el periplo sería absolutamente transformador A juzgar por el estado de los cadáveres descubiertos Fezul cumplió al menos una de sus promesas Y bueno, voy a continuar con la cámara rápida Hasta que encuentre alguna cosa interesante más ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! Bueno, he subido de nivel mientras escuchábamos lo que decía ese tío Aunque no hemos escuchado nada porque he subido de nivel Y voy a ver... Coño, tengo un montón de mierda Veamos Abrojos con ganchos Terreno tradicionero Poder de las sombras Recuperas vida al infligir daño durante 3 segundos No quiero esa puta mierda Ahí no hay nada nuevo Marcado para morir Marca un objetivo lo que provoca que sufra más daño de los ataques Eso es útil contra los bosses Pero yo no lo suelo luchar contra los bosses Amánico de cuchillas, disparo evasivo Disparo a su enemigo, si este se encuentra cerca Runa nueva, metralla, esprachar, flechas explosivas Nah Y bueno, básicamente no quiero nada de eso Y bueno, habéis visto que la zona Ya la tengo más o menos rodeada Solo me faltan dos manchas negras Así que la última cámara rápida de este episodio Descubro lo que hay dentro de esta y esta mancha Y voy para allá ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Rodead al objetivo y capturad a tus compañeros Hay una bruja con ellos Y una... Una chica Tráedmelos junto con la piedra de alma negra Buscan la cabeza de Zoltuncule Así que vosotros también Peinad todo el oasis Esta calavera contiene una magia antigua Y debe ser mía Ajá, así que acabamos de descubrir Que Beheel también busca Lo mismo que nosotros Deseo verme las caras con ese tío Espero que sea en un capítulo próximo Bueno, próximo seguro No será en un capítulo anterior Eso espero Pero... Quiero que sea pronto Ah, un chaman enorme Que invoco un montón de chamanes pequeños Manto de cuero dorado Y... Poción Y que te mueras A ver Oh, son hombreras raras Pero seguro que no son para mi clase Sí que son para mi clase De hecho Lo malo es que... Bueno, me dan un montón de vida más Pero no me dan tanto daño Mmm... 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 Sí, me las pongo Son lilas Son rositas Mmm... Qué bonitas son Qué sexy Qué sexy me siento Soy muy sexy Y bueno Como veis Ya he acabado por explorar esta zona Joder, justo aquí está el portal Nah Y... Bueno, me dirijo a la... A la ruina abandonada esa Y ahí voy a cortar Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Dadle like, favorito Y suscribiros a mi canal O como os plazca Hasta la próxima ¿Cuántas estructuras más habrá enterradas?